Tal vez, ya veremos. Atiende, Herata. Viene de camino y no parece muy contento. ¿Qué quiere decir que viene de camino? Han entrado en nuestras oficinas en Nueva York. Está preocupado por posibles filtraciones y... Lo siento. Tranquilo. Son solo yenes. No valen nada desde que se hundió la bolsa. No vale la pena ni agacharse a cogerlos. No valen ni un centavo. ¿Quién ha entrado? ¿Los federales? Entonces, ¿qué más da? Quiero saber a qué se refiere con atar cabos. No estoy seguro. Pero ese asunto del barco... Alguien va por nosotros. Pero ¿y si...? Da igual. El jefe viene de camino y la situación se está complicando. Ya sabíamos que podía pasar. Quiero que os ciñáis al plan. Que acordonéis este lugar y que os aseguréis de que no hay incidentes en la visita. ¡Vamos! No. 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 Vale, entiendo. El apagón. Teníamos que proteger a Serkesi después del apagón. ¿Y qué pasó con el Walsh? No sé nada de lo del Walsh. Pregúntaselo a Zedlan. ¿Zedlan? Sí. Quería que Serkesi le diera más datos después de los apagones. Pero ya tenemos... ¿Zedlan conoce vuestros planes? Claro. Él es el jefe. Fue quien ordenó que trajéramos a Serkesi. ¿Dónde está ahora Zedlan? Viene de camino. En helicóptero. ¡Hazlo! ¿Es que tienes miedo? Nedic ya está fuera de juego, pero hay un problema. Se acerca un helicóptero y Zedlan viene en él. ¿Da? ¿A qué viene aquí? ¿O quiere ver qué está haciendo Nedic? ¿O nos equivocamos de sospechoso? ¿Crees que está metido en esto? Aún no lo sé. Y es lo que me molesta. Averigo a lo que traman Zedlan y Serkesi. Dime todo lo que sepas y no morirás. ¡Ay, ay! Vale. ¿Qué quieres saber? No quiero coartar tu libertad. Tú desembucha. Nedic protege a ese tío, Serkesi. Es un genio de la informática. Eso ya lo sé. Zedlan. Zedlan viene hacia aquí. ¿Por qué? No lo sé. Es un asunto entre Nedic y Zedlan. ¿Nedic actúa por su cuenta? ¿O tiene algo que ver con Zedlan? No lo sé. Nedic está loco. Es capaz de cualquier cosa. Tenga cuidado con Nedic, que está loco. Llevas la mitad de los micrófonos de Otomo. Estaré atento para encontrar los demás. Maldita sea, ¿qué pasa ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.